¡Suscríbete al canal! ¡Levanta el ánimo! ¡Tu familia está preocupada! ¡Vos no eras así, hombre! ¡Trabajabas! ¿Qué te está pasando? ¡Te vas a morir! ¡Te vas a enfermar! ¡De esa manera, hombre! ¡Tienes que levantar el ánimo, Sancudito! ¡Hay que hacer algo, Sancudito! ¡Mira cómo te estás poniendo! ¡Te va a pegar anemia! ¡Te vas a enfermar! ¡Tu familia, tu mamá se preocupa por vos! ¡Te vas a morir si se dice así! ¡Ah! ¡Comé algo ahí para que te rehabilites un poquito! ¡Tienes! ¡Comé algo! ¡Pélámelo, hombre! ¡Pélámelo! ¡Por favor! ¡Comételo! ¡Pélalo! ¡Sólo porque somos amigos, Sancudos! ¡Comé algo! ¡Ahí ve! ¡Tienes! ¡Ajá! ¡Sacale la semilla! ¡Si es grande tu pereza! ¡No te vayas a morir, Sancudito! ¡No quieres masticarlo, mi madre mía! ¡La pereza es tremenda! ¡La pereza mata! ¡Ven! ¡Come! ¡Come! ¡Espero que te logres, Sancudito! ¡Es una gran pereza! ¡Eso te va a matar! ¡Ah! ¡Con vos, hombrecita! ¡Bueno que eras! ¡Ay! ¡Que descansar! ¡Que descansar! ¡No, hombre! ¡Hay que trabajar! ¡Hay que hacer algo en la vida! ¡Mira cómo te estás poniendo todo amarillo! ¡Estás! ¡Mira! ¡Tal! ¡Clinudo te pusiste ya, hombre! ¡No, hombre! ¡Yo no sé qué hacer! ¡Mira! ¡Viene el patrón! ¡Levantate! ¡Se me deje descansar! ¡Mire, patrón, lo que está pasando con este hombre! ¡Ay! ¿Qué pasó con Sancud? ¿Se puso Aragán? ¡No, hombre! ¡Si este es de mis mejores trabajadores que tengo! ¡Sancud, ¿qué pasa, Sancud? ¡Patrón, déjeme descansar! ¡Este está malo! ¡Pero qué le hacemos! ¡De la pereza! ¡Perecite el tiene! ¡Pero qué le hacemos, hombre! ¡Algún secreto! ¡Un remedio! ¡¿Qué habrá? ¡Llamémosle a don Josechu! ¡¿Él ha de saber un remedio?! ¡Bueno, que él sí se sabe bastante! ¡Llamémosle, llamémosle! ¡Llamémosle, pues! ¡Pero hay que invocarlo! ¡Invocarlo, invocarlo! ¡Auxilio, Josechu! ¡Auxilio! ¡Joséchu! ¡Auxilio, Josechu! ¡Auxilio, Josechu! ¿Qué pasó, papayitos? ¡Mirad, un Josechu! ¡Hay un muerto! ¡No, un Josechu está vivo! ¡Está vivo el fregado! ¡Está vivo, pero ya! ¡Pereza tiene el muchacho, hombre! ¡Ya está más muerto que vivo! ¡No se quiere levantar a trabajar! ¡Ya lo puse a hacer varias cosas y nada! ¡No, hombre! ¡Pereza tiene! ¡Qué jodido, hijo! ¡Esa es pura pereza! ¡Pura pereza tiene el fregado! ¡Ah, la gran chucha! ¡Así se va a morir! ¡Ese va a dar río! ¡Qué jodido, mira! ¡Ya mero flaco se mira el fregado! ¡No ha comido! ¡Todo amarillo, peludo, mire! ¡Papayitos! 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 ¡Papayitos, levantate, mijo! ¡Ay, déjenme dormir! ¡Este no va a reaccionar, veate, papayitos! ¡Nada! ¿Cómo le hiciéramos? ¿Se había algún secreto? ¿Usted algún remedio para hacerlo trabajar de nuevo? ¡No me recuerdo, veate, papayitos! ¡Bien! ¡Sí tengo un secreto! ¿Cuál es? ¡Háganos el favor! ¡Tengo un secreto para levantar ese fregado! ¡Háganme el favor! ¡Llévenselo! ¡Vayan a bañárselo! ¡Llévenselo! ¡Sáquenlo a bañárselo! ¡Tal vez el agua lo revive! ¡Por qué este dedo, qué chirifiorca tiene! ¡Todo lo que sea para salvarlo al patojo! Yo voy a conseguir algo ahorita para ponerle Pero yo sí tengo un buen secreto Ahorita regreso Aquí está lo que necesita ese fregado ¡Puro chichicaste! De esto mero le voy a llevar Esto mero le voy a llevar ¡Ahí está! ¡Ya estamos listos! ¡Tráiganlo! ¡A ver si esta cosa no le quita la maña ese fregado! ¡Fíjate! ¡Fíjate que no funcionó José! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¡No funcionó! ¿Cuál viene? ¡Es que ese no es el secreto papayito! ¿Y entonces cuál es el secreto? ¡El secreto está ahí mijo! ¡Acuéstenlo ahí! ¡Otra vez! Y si es contento se va a poner el huevonazo ¡Acuéstenlo ahí! ¡No! ¡No! ¿Qué están haciendo aquí pe? ¿Qué te pasa? ¿Qué están haciendo? A calar aire un ratito a descansar ¡No hombre vamos vamos hay que ir a trabajar! ¡Ya se acabó el día! ¡No eso descansar es bastante malo! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!